Oye temperamento, desde el comienzo de nuestras carreras papi Nos quieren ver la cabeza donde tenemos los pies El enemigo siempre está buscando por donde guindarse pa' poder tirarnos al suelo Pero no puede saber, esto es Block Royal con Jungle Records A mi me quieren ver, la cabeza donde tengo los pies Me quieren ver pa' hallar, porque donde yo quiero estar Yo nunca me dejo, yo siempre estoy malero Más alto y más fuerte, aunque quieran mi muerte Si me mataron, dime a qué hora van a velarme Donde tengo que acostarme y dime quién va a recortarme Dile al pastor que el funeral va a ser un revolú Que pongan música de Santi, Chavito y Babalú No me firmaron, me juzgaron, pero es toda vuelta Jesucristo ya me dijo, espera, voy a abrir la puerta Ellos no saben que hasta Moisés era un asesino Pero papá Dios lo escogió para ser positivo Un testimonio, no puede ser un testimonio De un rapero que ha atacado el mundo entero con su odio Pero ves obvio, que yo nací con el pecado Y par de veces en canciones la religión que he negado No le hagas caso, va todito lo que yo he brindado Solo escribo lo que vivo, lo que sé y he escuchado Por eso sigo vivo, con Jesús siempre a mi lado Dile al diablo que por más que trate va a ser derrotado No me importa quién no me puede tumbar Te mata el deseo de poderme invitar No ves que nací sin igual No hay nadie como yo No me importa quién no me puede tumbar Te mata el deseo de poderme invitar No ves que nací sin igual No hay nadie como yo Me tiran piedra a todos ahora pero no me asusto Después que muera voy a hacer la historia y no es justo Reggaetonero corta el cuello, ellos quieren ser Cantes como yo y yo quiero ser rico como ellos Mi socio Alephan puede enseñarte guía aéreo Independientemente maquillado que toda la disquera Somos del barrio y leal en vela Por eso Black Boy o World Town, niggas forever Pregúntale a Billy Donka, how I got it man Tenemos rap familia creciendo hasta en Switzerland A los envidiosos cuando los quiero Si no fuera por ustedes no estuviera haciendo tanto dinero Y no tanto ver dinero porque creo en la gloria Soy una vez a la semana, ayudo a un par de personas Le doy gracias a los que me apoyan Cristian Estremeral Ramos Esto es dedicado para los que me odian A mi me quieren ver, la cabeza donde tengo los pies Me quieren ver fallar, porque estoy donde ellos quieren estar Yo nunca me dejo, yo siempre estoy maleo Más alto y más fuerte, aunque quieran mi muerte No me importa aquí, no me pueden tumbar Te mata el deseo de poderme imitar No ves que nací sin igual, no hay nadie como yo No me importa aquí, no me pueden tumbar Te mata el deseo de poderme imitar No ves que nací sin igual, no hay nadie como yo Óyeme, a la verdad es que la envidia es su religión Y el odio es lo que los mueve Están marcados por el egoísmo Quisieran ver mis cabezas en sus pies Pero solo les dejaré dicho Que al que logre su propósito de matarme Sufrirá por una eternidad al saber Que mi voz estará saliendo de las bocinas de su hogar Que Dios los bendiga